A ver, un segundo. Vale. Vale. Empezamos bien. Un tanque. Vale. 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 a subir? No parece. No parece. No parece. No parece. No parece. Vale. Me cago en Ross. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Vale. Me gusta más la pava esta. Porque con esta tengo para revivir. Me falta mucho para prender. Vive. Vive. No vivió. 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 Vale. Voy a poner Full fusil Subtitulado por Jnkoil